Yo hoy tengo que grabar partidas. Sí, voy a salir yo en el garrí de ECO6 porque están atacando por ahí granja. Van a atacar desde ahí. Pon cuando pueda... Eh, opi, ¿eh? Opi, ponemos aquí mismamente. Sí, sí. Acaba de salir uno, ¿eh? Me acabo de cargar un puesto avanzado de enemigo. ¡Hostia, que han cambiado este mapa, tío! Que han cambiado este mapa, hay aquí un garrí. Lo han marcado ya, creo. Vale, me... ¡Oh! ¡Hostia! ¡No pasa nada, no pasa nada! Está todo bien, quita el garrí. ¡Hostia! ¡Hostia, la artillería! ¡Mierda, mierda! ¡Arcillería! Oh, no, de la izquierda disparan, cuidado. La Leonardo y Laura por ahí. Están aquí a la derecha, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! He fallado el tiro. ¡Hijo de puta! Siempre me ha molado muchísimo esta parte del mapa, tío. Siempre me ha molado un huevo. La parte esta urbana. ¡Hijo de puta! Me ha venido por detrás. ¡Hostia! ¡Ja, ja! No, el lo de pie está. Ah, pues me ha molado a mí, no te pongo. Bueno, creo que está. Sí. Tío, tío. No sé yo si entras por aquí. Está cayendo artillería. Estoy intentando llegar a la iglesia, ¿eh? Tiene delante uno. Ahí los tiene, detrás del montículo, cabrón. Gracias, médicos, por nada. Lo que es muertes y tal, voy como el culo, ya te lo digo. Igual. Cuando hemos empezado a hablar de eso, he pasado un poco del juego, la verdad. He ido haciendo, pero en modo... Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Nos van a pillar el opi dentro de nada, ¿eh? ¿Qué está? ¿En el callejón? Sí, en el callejón y aquí en el coche rojo, ¿eh? Creo que me he cargado uno, pero sigue habiendo gente en el callejón dentro. Ni lo veo que me está disparando, tío. Ah, en este punto uno creo que no voy a poder poner opi, ¿verdad? No, vuelvo a utilizar. Cuidado en la torre. He metido un cascazo a la torre, tú. Un cascazo a la torre. Buena esa. ¡La ventana! ¡La ventana en esa ventana! Hay gente asomó por la ventana, ¿eh? ¡Mina, mina, mina! ¡Hostia, mina, 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 mina! ¿Hijo de puta, hay uno mirando a la puerta, eh? Estoy en mi parte preferida. No me hagas defender, joder. Nació pa' defender. Nació pa' matar. Nació pa' la alegría. Hola, Satchel en la iglesia, tú. Hijo de puta del Sammy. Digo, es que han cambiado el mapa. Dice, los mapas van cambiando. Ahora jugamos en este, luego en otro diferente. Sígueme para más consejos, viste. Sí, cabrón. Yo lo he reventado, el hijo de puta. Me lo he pillado, aguanta. No. Sí. ¡Ah, tío! Siempre me he pillado uno. ¡Oh! Entró. La boca me... A ver, a hierro. ¡Vengo! ¡Hijo de puta! Dice, mientras no te sepa, polla. ¡Hola! ¿La defensa qué? A ver. Es que me voy a llevar un tiro en cuanto... en cuanto... no quiera mirar. Ahí que va. Antes metí un pepazo a la torre y le veía un cascazo a uno. Vienen... Van a venir por nosotros, eh. Que estaba en la zona de... ¿Por nosotros en concreto? Sí, lo... ¡Poder, tío! ¡Con los putos tiricos! ¡Hostias, hostias, hostias! Acaba de caer uno delante, eh. ¡Muy bien! Puede dejar de morir gente porque creo que soy el único y siguiente. ¿Dónde coño estás? ¡No! ¡Sabía que era el siguiente! ¡Poder, tío, tío, tío! ¡A tomar, por culo! ¡Chusto me habéis dado, tío! ¡Es que para decís... ¡Uuuh! ¡Para decís caballo! ¡Ah! ¿De la derecha? Sí, estaba el tío... ¡Oh, oh, oh! ¡Me disparan, me disparan! ¡Me han mandado, de hecho! Yo no lo veo, eh. Está aquí. Muerto. Curándome. ¡Vamos a mí! Yo voy a por la iglesia. Creo que hay una ahí, tío. ¡Hala! Por lo menos te la llevé, hijo de puta. Mira, si podemos seguir atacando. ¡Joder! Con los tiricos. No quiero morir más en esta calle, tío. Quiero estar los huevos de morir más en esta calle. Puedo echar humito, tío. He matado a uno. Voy a echar humo. Dos. Voy a meter un pepazo. ¡Astun, astun! Vale. Meto otra, Rubén. ¿Qué hago yo? Dios mío. Dios mío. Vale, voy a tirar granadas, eh. Voy a tirar una granada. ¡Hostia, hostia, adelante! ¡Joder, si le he metido en toda la cara, tío! ¡Ahí! ¡No quiero morir! Le he apuntado en la cabeza y le he visto esa life sangre, tío. Yo he alucinado. Vale, lo he notado. ¿Cómo? ¿Cómo podrían fallar eso? Carri, son de defensa de marca. Cuidado, Rubén. Estoy echando humos. Ya le meto una sachera ahí. En la pared mismo, ¿no? ¿Aquí? Sí, sí. No, no. Más pa'lante, más pa'lante. No, no, bueno, pero... En la esquina casi. Buena. Vale, puesta. Ah, me ha matado. Mátalo antes de que quite la sacher, porfa. Voy, voy, voy. Estoy tirándole granada donde creo que has puesto la sacher. Hostia, han bombardeado junto. Moriré por tu sacher. Con amor. Ah, lo has puesto perfecto. Dios, lo voy a ver reventar. ¡Reviéntame! Dios. No has quitado el Gary, ¿eh? No lo has matado. Hay que tirarle granada ahí. ¡Mórete, hijo de puta! Mira, te lo has cargado, te lo has cargado. Tiro granada. Madre, tío. Es que a los puertas, ¿eh? Recargo. Tiro granada. Aquí a la derecha hay un Gary, ¿eh? Me la juego. Muerto. Hay uno, hay uno, hay uno. La derecha ha plantado. ¿Qué hago? El Gary está fuera. El Gary está fuera. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Coño, se me ha volado un chuchuchazo. Hostia, acaban de clavar a un compi en la pared, tío. Ya te digo. No me joder, tío. Va a haber guerra justo cuando acabo. No, no, no. Granada, granada. Xavi, granada. Perdón. Es que soy un desgraciado. ¿Y yo? ¿Me quieres matar o qué? Lo siento. Es que soy un desgraciado. A la derecha, para adentro, ¿no? Voy a morir. 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 Ah, es un tanque. Voy a ahumarlo. Voy a ahumar la visión del tanque. Está bien ahumado este tanque. Pero ahora qué. Hostia, me ha matado Osuna seis veces, tío. Qué peñazo. Hostia. ¡Bum! ¡Qué tan de bueno es! ¡Ay! ¿Por qué? Eh, ya lo sé, ya lo sé. Estoy escuchando un camión. Le han pegado un al tanque. Lo veo brillar. ¡Adiós, monibus! Le he dado otro. ¿Ha explotado? No, no, no explotado. ¡Joder! ¿Halo? Tío, que te he metido en 70 balas y las de los gentes. ¡Ay! Hago un turraza. ¡Ay, me queda corto! A la giralda. Ahí sí. ¡Tambiénsima! ¿Quién está? Muy buenas. Pues vamos. Hola. Va un tiger, eh. ¡Joder! Muerto uno. Muerto dos. ¿Qué haces como ellos? Me voy a quedar en la boca calle esperándolos. Niños. ¡Hostia! Que le peguen un tiro a Sammy. Creo que te da yo, Sammy. Lo siento. ¡Tuturo! Y de cadera, eh. Es una medalla. ¿Desde dónde te han llegado? ¿Desde dónde te han llegado? Tampoco ha marcado observación. ¡Joder, la piña que buena es, tío! Me voy a poner apoyo para yo también poder ayudarte a hacer cañones, mierda de estas, ¿vale? Porque me tiran hasta la polla. Sí. Gracias. De la puta iglesia creo que nos están disparando, ¿sabes? Sí. Es que hijo de puta. ¡Hijo de puta! Casi te doy. Espera, puto. Niños. Niños. Futuro. Futuro. ¿Eso es un tío o es una bolla? Al fondo hay un tío que tiene un aim que flipas. O sea, te he aceptado una vez y te lo he puesto todo, tío. No importa. No, no. Puedes saber ahí, ya que había uno al lado. ¿Qué te dice? ¿En serio, tío? ¿Media hora para poner el cañón o mata un hijo de puta? ¿Por el cuervo de esa? ¡Jarrando! 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 ¡No! Hay una fuente. ¡Pues mata! ¡Girame! 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 ¡Sí! A los bestias. ¡Girale! ¡Girame a la izquierda! ¡Se le estoy dando! ¿Qué le pasa? Ah, pues no. 'si. ¡Girame a la izquierda! A que va a ser del reflonche. ¡Recarga! ¡Me pere a la derecha si te puedo ayudar! Vale, sí. ¡Pum! Yo procuro cubrirnos las espaldas Vale, vale, vale Hay gente en la iglesia Hostia, hemos perdido el punto anterior, en serio Y perdemos estables en Precap Vámonos, señores Aquí acaba la guerra para nosotros Que se viene a Murcia Ahora sí que podemos escondernos, ¿no? En los montes Sí